¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Biluzi. Gracias por acompañarme en un vídeo más. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas, es totalmente gratis y hoy acompáñame a preparar esta receta que te va a encantar. Así es, es un pollo a la Coca-Cola que queda delicioso. ¡Comencemos! Vamos a necesitar 8 piezas de pollo. Yo estoy utilizando 4 piernitas y 4 muslos. Tú puedes utilizar el de tu preferencia. Sal y pimienta la necesaria, 2 cucharaditas de fécula de maíz, 4 cucharaditas de salsa cápsul, 1 cuarto de cebolla finamente picado, media taza de agua natural, 2 dientes de ajo finamente picados, 3 onzas de aceite de oliva, consomé de pollo en polvo el necesario y una Coca-Cola de 600 mililitros. Vamos a iniciar salpimentando nuestro pollo. Vamos a salpimentarlo por ambos lados. Yo lo estoy utilizando sin piel. Aquí ya es de tu preferencia, como lo quieras hacer. A mí se me hace un poquito más sano sin piel, menos grasita. Muy bien, ya lo salpimentamos. Vamos a poner a calentar un sartén con nuestro aceite de oliva. En un sartén vamos a agregar nuestras 3 onzas de aceite de oliva. Puedes utilizar el aceite de tu preferencia. Realmente yo cocino regularmente con el aceite de oliva, pero puedes usar el que más te guste. Y vamos a agregar nuestras piernitas de pollo que ya tenemos previamente salpimentadas. Vamos a agregar la cebolla que tenemos finamente picada. Y los 2 dientitos de ajo. Y vamos a esperar a que se termine de sellar con estos ingredientes para que se acitronen junto con nuestro pollo. Aquí ya tenemos perfectamente sellado nuestro pollo y acitronada la cebolla. Vamos a agregarle un poquito de consomé de pollo en polvo. Y lo vamos a incorporar todo muy bien. Vamos a agregarle el ingrediente estrella de esta receta. Vamos a agregarle la Coca-Cola. Lo vamos a dejar cocinando por 10 minutos a fuego medio y enseguida continuamos con los demás ingredientes. Aquí ya pasaron los 10 minutos, ya se evaporó el gas de nuestra Coca-Cola. Y vamos a agregar en este momento la cápsula. Lo vamos a incorporar muy bien. Una vez incorporada la cápsula, vamos a diluir nuestra fécula de maíz con agua y la vamos a incorporar a nuestro platillo. Y vamos a dejar cocinando otros 10 minutitos a fuego bajo tapado. Ya van 17 minutos de cocción de nuestro pollo desde que iniciamos el sellado. Aproximadamente tarda cocinándose 30 minutos para que quede perfectamente bien cocido. Entonces todavía nos falta un poquito más de tiempo. Vamos a taparlo y dejarlo a fuego muy bajito. Ya pasaron 5 minutos. Vamos a revisarlo. Muy bien. Vamos a incorporar un poquito de agua para que se termine de cocinar sin que se nos reseque tanto. Te recuerdo que parte del agua la utilizamos para disolver nuestra fécula. Igual puedes necesitar un poquito menos de media taza. Tú ya vas viendo, conforme se vaya cocinando el pollo, nos debe de quedar en una consistencia como barbecue, no tan líquida. Tapamos y seguimos esperando un tiempito más. Vamos a revisar nuestro pollo. Ya tiene la consistencia ideal para mí. Muy bien. Vamos a rectificar el sazón, a ver qué tal quedó. Quedó agridulce, un agridulce riquísimo. Pues ya está perfectamente bien cocido. Vamos a proseguir a emplatarlo. Pues ya terminamos este delicioso pollo a la Coca-Cola. Espero te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Sígueme por Facebook, dale like si te gustó la receta y nos vemos hasta la próxima.